Música 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 Pongue, pongue, pongue Que Música Vamos brigaditas al coro como dicen Música 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 ¡Ahora! ¡Hasta el suelo! ¡Ay! ¡Cuidado José Martín! ¡Oye! ¡Cuidado José Martín! ¡Oye! ¡Cuidado José Martín! ¡Hasta abajo para la aula! ¡Cuidado José Martín! 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 ¡Un abrazo! ¡Gracias conmero! ¡Riquísimo! ¡Viva conmigo! No seas tan envidioso, que la vida te mortifica. Gracias conguero, divino, divino. ¡Abra para la conga! ¡Que viva la conga!